Amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos cada semana, compañeros antorchistas, muy buenas tardes a todos. En mi comentario de la semana pasada les compartí algunos datos que indicaban una acelerada reactivación de la plaga del coronavirus, impulsada por las condiciones favorables que le proporciona la temporada invernal. Les informé que hasta el 24 de noviembre había un total de 1.060.152 contagios confirmados y 102.739 fallecidos a causa de la mencionada pandemia. Además, que ese mismo 24 de noviembre se había registrado la cifra más alta de nuevos contagios en todo el tiempo que dura ya la pandemia. 10.794 nuevos casos comprobados en un solo día. ¿Qué ha sucedido entonces a la fecha? Para responder, permítanme compartirles ahora un breve recuento de hechos y cifras. El 25 de noviembre, el portal La Política Online dijo, López-Gatell advierte que en Ciudad de México los hospitales están completamente llenos por la pandemia. Ya en el cuerpo de la nota se dice, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que la cifra de muertes por coronavirus subió de 102.739 el día anterior a 103.597. También informó que los contagios totales pasaron de 1.060.152 a 1.070.487 casos. Detalló además que existen 407.747 casos sospechosos de coronavirus. El día 26 de noviembre, el Universal, confirmando lo anterior, dijo, segundo día con más de 10.000 contagios, Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ayer se registraron 10.335 y se alcanzó la cifra de 103.597 decesos. Añade el diario, resaltó la Secretaría de Salubridad y Asistencia que a nivel nacional hay 10.538 camas con ventilador mecánico, de las cuales 7.203 están disponibles. Ciudad de México es la entidad federativa con mayor ocupación con 61%, seguida de Aguascalientes con 57% y Zacatecas con 51%. Hay que notar que en lo relativo a la saturación de hospitales, lo dicho por este diario, se contradice con lo declarado el día anterior por el propio López-Gatell. El 28 de noviembre, el portal Aristegui Noticias dijo, comienzan a saturarse hospitales COVID-19. El INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con capacidad rebasada. La nota añade, este sábado el INER abrió una convocatoria para médicos, enfermeras y camilleros para laborar durante la contingencia COVID-19. Ya en el cuerpo de la nota se dice, en el mapa que muestra la ocupación hospitalaria de la Ciudad de México, el INER luce en color rojo con la especificación, hospital sin disponibilidad para pacientes que requieren ser hospitalizados. Y luego añade, al menos otros 25 hospitales repartidos entre Ciudad de México y Estado de México se encuentran en la misma situación, de acuerdo con el mapa. El día 29, el diario Excelsior dijo, hubo 68 mil contagios en una semana, seis entidades en riesgo de regresar al semáforo rojo. Y añade, se alcanzó una cifra récord en el número de casos confirmados por COVID-19, siendo el viernes el día con mayor número registrado, 12 mil 81 desde que comenzó la pandemia. Es decir, ese día se rebasó la cifra registrada el 24 de noviembre, hasta entonces la máxima en todo el tiempo que ya dura la peste. El mismo diario dice, según declaración de Ricardo Alcalá, director de promoción de la salud, la epidemia activa está en crecimiento en nuestro país. Antes estaba entre 3 y 4 por ciento y ahora en 5 por ciento. La Secretaría de Salubridad y Asistencia reportó 586 muertes por COVID-19, con lo que suman 105 mil 459 en México. Además, registró otros 10 mil 8 casos confirmados para un total de 1 millón 100 mil 863. Es decir, según esto, los contagios y los muertos por COVID-19 siguen aumentando aceleradamente. El 30 de noviembre, el diario Milenio dijo, en Ciudad de México reclutan hasta pasantes para tratar COVID-19 ante saturación hospitalaria. En el cuerpo de la nota se informa, de los 54 hospitales públicos que atienden a pacientes con COVID-19 en Ciudad de México, 7 se encuentran completamente saturados en sus camas con ventilador y 14 más están a punto de no poder recibir a más pacientes que requieran ser intubados. El diario El Economista de la misma fecha dice, la saturación de hospitales en el país por el COVID-19 ha aumentado de manera importante en noviembre. Mientras el día primero del mes se registraban 49 nosocomios, es decir, hospitales, con una ocupación de 100 por ciento en camas generales, para el 29 de noviembre ya sumaban 77 de acuerdo con datos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Según este breve recuento, puedo afirmar con seguridad que, como lo preveía en mi comentario anterior, la pandemia no ha hecho más que agravarse con el paso de los días. Hago notar además que mi recuento llega hasta el 30 de noviembre, por lo que es seguro que las cifras que doy aquí son menores a las correspondientes al día de hoy. Pero el agravamiento de que hablo no se reduce solo al crecimiento de contagios y muertes por COVID-19. Si siguieron con atención el recuento que hice, se habrán dado cuenta de que en ninguna de las notas se dice algo sobre las medidas que debería estar tomando el gobierno del país para frenar el avance de la pandemia y para proteger la salud y la vida de la población. Este silencio no es gratuito. Demuestra el hecho de que, en efecto, no se está tomando ninguna medida de ninguna naturaleza para hacer frente al acelerado desarrollo de la pandemia. No se habla de qué vamos a hacer para enfrentar la saturación de los hospitales que ya tenemos en puerta. Tampoco que hay en relación con la contratación de médicos realmente especialistas y realmente entrenados para atender a los enfermos graves de COVID-19. No se habla de más pruebas para localizar a los infectados, sobre todo a los asintomáticos, y para darle seguimiento a los contactos y poderlos enclaustrar y así frenar la cadena de contagios. Tampoco se dice nada en relación con la situación precaria que siguen padeciendo los hospitales, sobre todo los que dependen del gobierno, los del Issste, los de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, los del Seguro Social y los que controlan la Marina y el Ejército. No se habla de un posible enclaustramiento de la gente, como lo está indicando con toda claridad el incremento acelerado de los contagios por aglomeraciones. No se quiere declarar el color rojo porque eso implicaría llamar a la gente a un nuevo enclaustramiento, lo cual golpearía la actividad económica. El gobierno, es claro, prefiere que la gente se muera, que se contagie saliendo a la calle y al trabajo, pero no volver a dañar la economía, que en efecto se encuentra ya en una situación muy crítica. Tampoco se habla de medidas para ayudar a la gente en caso de que tenga que enclaustrarse, ni se instrumenta un programa masivo de reparto de cubrebocas, dado que para mucha gente comprar este aditamento es un gasto que no puede solventar. No solo eso, ni siquiera se da el ejemplo de las autoridades usando el cubrebocas para hacer que la gente obedezca la indicación. En resumidas cuentas, esto significa que el gobierno ha decidido abandonarnos a nuestra propia suerte o, en otras palabras, que cada quien se cuide, se proteja y, llegado el caso, se cure según se lo permitan sus propios recursos. Equivale a una sentencia de muerte para los estratos más pobres y marginados, para todos los que viven de un salario o de su esfuerzo diario vendiendo lo que sea en las calles, que son la inmensa mayoría de la población. Y no hay que olvidar que esta inmensa mayoría acaba de recibir un fuerte incremento de algo así como 10 millones de pobres más gracias a los trastornos económicos causados por la pandemia y por la fallida política económica del gobierno actual. Pero hay algo peor a mi juicio. Me refiero a la exasperante persistencia en ocultar a rajatabla la verdad sobre la dura realidad del país con un discurso, dizque, optimista, que insiste en que vamos muy bien en todo, que el manejo de la pandemia y de la economía han sido y son, no sólo buenos, sino excelentes, un verdadero ejemplo para el mundo entero. Quienes dicen y repiten eso, saben que están mintiendo. Saben que ese discurso es totalmente opuesto a lo que realmente ocurre en los hechos. Pero lo que se esconde detrás de esta aparentemente absurda y desquiciada conducta no tiene nada de absurdo. No es una equivocación o un síntoma de desequilibrio mental, sino una muy bien calculada política cuyo propósito es conservar la simpatía y el apoyo de las masas durante el mayor tiempo posible antes de que descubran la verdad. Los creadores de tal estrategia saben que la sinceridad nacida del excesivo temor a la crítica y a la opinión pública bien informada no es apreciada ni premiada por nadie, ni siquiera por aquellos en cuyos servicios se practican. Piensan que un gobierno que confiesa sus errores y debilidades rápidamente provoca el desencanto de las masas, pierde su respeto, su simpatía y apoyo y acaba siendo arrojado del poder por esas mismas masas. Ese fue el error de los friistas y ellos no meterán la pata en ese mismo agujero. Por eso niegan la crisis económica que ya tenemos encima, el fracaso de su estrategia de seguridad, el fracaso de su política educativa y por supuesto niegan el desastre que han provocado con su política de incompetencia y mentiras dosificadas en el manejo de la pandemia. Todas sus mentiras son graves y todas causan daños, pero las ligadas al manejo de la pandemia resultan más dañinas e imperdonables que las otras porque provocan de manera directa el contagio y la muerte de muchos miles de inocentes, tal como lo estamos viendo y viviendo en estos días. El incremento incontrolado de la pandemia y el crecimiento incesante del número de contagios y decesos, digamosles de una vez, es responsabilidad absoluta de la falta de seriedad y de respeto del gobierno por la verdad, por la ciencia y por la salud y la vida de sus gobernados. Los cientos de miles de muertes, muchas de las cuales pudieron haberse evitado, es el costo de su política de engaños intencionales a una opinión pública todavía ingenua y crédula. La prueba más evidente de que las cosas son así y de que el mundo entero las mira de esa manera es el llamado de atención que la Organización Mundial de la Salud, un organismo dependiente de la ONU de reconocido prestigio y solvencia, hizo al gobierno mexicano, según informaron los medios, el día 30 de noviembre. El financiero encabezó así su nota de esa fecha. México, en una mala situación frente al COVID, les pedimos que sean serios, Organización Mundial de la Salud. Según Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, señaló, cuando ambos indicadores se duplican, el de muertes y el de contagios, creo que esto es un problema bastante serio. Le pedimos a México que sea muy serio. El número de casos y de muertes en México es muy preocupante. En la semana del 12 de octubre, las muertes fueron alrededor de 2.000. Para la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se duplicó a 4.000. Creo que esto muestra que México está en una mala situación. Aún con todo eso, el subsecretario López-Gatell se aventó la audacia de afirmar que el jalón de orejas no era para él ni para el gobierno, sino para la gente que no toma las debidas precauciones. Lo dicho, negarlo todo y negarlo siempre y echar la culpa propia sobre espaldas ajenas es la consigna del actual gobierno. Por eso justamente es que decidí ocuparme del tema. Termino mi comentario con dos consideraciones finales a manera de conclusión. Primera, hay que cuidarse compañeros antorchistas, amigos y amigas que me hagan el favor de escucharme. Hay que proteger nuestras vidas tanto como podamos o como sepamos hacerlo. Debemos estar muy conscientes de que ya nada podemos esperar del gobierno, como lo demuestran de sobra los hechos y declaraciones que aquí les he compartido. Segunda, no hay nada que hacer en lo inmediato frente a la estrategia de negar siempre la verdad como recurso casi único del actual gobierno para conservar el poder. La tarea precisamente por eso no es ni puede ser otra que removerlo de ese poder por la misma vía que empleamos para dárselo, la vía del voto democrático depositado en las urnas. Pronto habrá elecciones y será esa una buena oportunidad para elegir diputados al Congreso de la Unión que no pertenezcan al partido en el gobierno. A partir de eso podremos comenzar a cambiar de raíz la política actual. Si no lo hacemos, si dejamos escapar esta oportunidad, tengamos por seguro que las cosas seguirán empeorando y los muertos seguirán aumentando junto con el dolor de sus deudos y amigos. Un dolor que por grande y justificado que sea, no remedia nada. Muchas gracias. Gracias.